Ahora vamos a crear un medio ambiente que nos va a ayudar a facilitar el flujo de la información y lo llamaremos el laboratorio. Este es un lugar imaginario que vas a sintonizarte y tendrás todo lo que necesitas para resolver problemas. El laboratorio es especial en su posición porque radica en la dimensión creativa y llegaremos a la dimensión creativa con una cuenta regresiva especial. Hasta ahora, entramos a nuestro nivel con el método del 3 al 1 y después usamos la cuenta regresiva o descendiente del 10 al 1 para profundizar. Tú puedes seguir usando esa rutina. Vamos a añadir una cuenta adicional regresiva del 10 al 1 para entrar a la dimensión creativa. Estas cuentas regresivas son cuentas para sintonizar. Y tú puedes usar una cuenta regresiva del 10 al 1 para sintonizar a lo que tú desees sintonizarte. Si yo quiero sintonizar más para resolver problemas de un asunto de negocios, entraría a mi nivel usando el método del 3 al 1 y del 10 al 1. Una vez en mi nivel, diría, ahora voy a contar del 10 al 1 para sintonizarme a la dimensión a donde yo me voy a ser precisa y exacta en resolver problemas en un asunto de negocios. 10, 9, 8, 7 y así sucesivamente hasta llegar a la cuenta del 1. Como vas contando del 10 al 1, siéntete a ti mismo o experiméntate sintonizándote en una dimensión dentro de ti que tiene información para ayudarte a resolver problemas de un asunto de negocios. Ahora, puedes hacer lo mismo si quieres sintonizarte para ser más creativo, como un pintor pintando en un lienzo, o una bailarina, o creando una receta grandiosa. Cada vez que quieres sintonizarte, puedes usar esta cuenta regresiva del 10 al 1. Me encanta usar la cuenta regresiva del 10 al 1 para sintonizarme a mis seres queridos. Entro a mi nivel usando el método del 3 al 1, del 10 al 1, y después cuento del 10 al 1 lentamente para que mi mente y mis sentidos puedan sintonizar a esa persona. Cuando llegue al nivel 1, la energía de esa persona será muy evidente para mí. Ahora puedo hablarle mentalmente. Puedo proyectarlo a mi pantalla mental y mandarle energías para curarse. O puedo imaginarlo haciendo algo que es positivo y constructivo. O puedo proyectarlos para que tengan un deseo para cambiar. Ya mencionamos que no puedes forzar o controlar a nadie o hacer que nadie haga algo. Pero cuando se trata de tus seres queridos, es tu obligación para hacer lo mejor ayudarles a que sigan adelante de una manera positiva. Y lo menos que puedes hacer es proyectarles amor, energía curativa y buenos comportamientos. Y si es necesario, también puedes imaginarlos corrigiendo sus comportamientos y resolviendo los problemas. Así es que el laboratorio es una dimensión especial y vamos a usar esta cuenta regresiva del 10 al 1 para sintonizarnos a esta dimensión creativa a donde vamos a crear nuestro laboratorio. Cada vez que entres a tu nivel del laboratorio, estarás entrando a tu dimensión creativa. Ahora, el laboratorio estará equipado con una silla confortable, con descansa brazos, un reloj, un calendario y un sistema de información tal como una computadora, herramientas, instrumentos, equipo, químicas y medicamentos que existió en el pasado, que existe ahora y que puede existir en el futuro. Todos estos objetos y artículos son para facilitar y que fluya la información, para que no tengas ninguna excusa en lo absoluto para resolver tus problemas. El laboratorio es ese tipo medio ambiente ideal para eso. Es como si fuéramos a la cocina para guisar o a nuestra oficina para trabajar o nos vamos a la recámara para dormir. El laboratorio será ese tipo de medio ambiente que nos anima para resolver problemas. Ahora, si te fijas, asigna un calendario perpetuo. Lo que quiere decir, si es que tienes que ir en el pasado, lo puedes hacer. Si necesitas ir en el futuro, lo puedes hacer. De esta forma, tienes la manera de medir tu tiempo si necesitas hacerlo usando un calendario perpetuo. Otra forma de poder trabajar con el tiempo en esta dimensión es usar el dispositivo del mecanismo del tiempo y esa es otra herramienta de la mente. Cómo utilizar el dispositivo del mecanismo del tiempo es muy sencillo. Si eres diestra, levantas la palma de la mano izquierda hacia la mano derecha y apuntando con los dedos de la mano derecha a la palma de la mano izquierda. Mueves tus dedos en sentido contrario al de las manecillas del reloj para ir al pasado o en el sentido de las manecillas del reloj para ir al futuro. Ahora, tú asigna el valor de cada rotación. Si quieres regresar un día, entonces eso será. Pero puedes regresar una semana, un mes, o un año tan atrás como quieras regresar. Ir en el futuro haciendo básicamente lo mismo, pero en la rotación como va el sentido de las manecillas del reloj. Tienes tu calendario o tu dispositivo del mecanismo del tiempo que te puede ayudar a moverte a través del tiempo. También mencionamos que tienes herramientas, instrumentos, equipo, químicas y medicamentos de todos tipos que existen en el pasado, presente y en el futuro. Lo que necesitas está ahí en tu laboratorio. Tu laboratorio puede ser tan fantástico como tú quieres que sea o cauteloso como quieras que sea y puedes regresar a tu laboratorio y remodelar cuando quieras. Yo he tenido mi laboratorio desde los 12 años y eso ya tiene mucho tiempo. Y básicamente tengo el mismo laboratorio. Los colores han cambiado un poco y el sistema de información también ha cambiado, pero realmente es el mismo. Cuando yo tenía 12 años, era como 1966, teníamos archiveros. Un archivero que contenía información de la naturaleza masculina y otro archivero que contenía información de la naturaleza femenina. Bueno, cosas han cambiado en el transcurso de los años. Ahora, tengo un sistema muy pequeño como computadora que automáticamente me da la información de cualquier naturaleza. Algunos alumnos tienen hologramas o tienen cristales como en la película de Superman que proporciona información. Otros insertan chips imaginarios computarizados dentro del cerebro y no necesitan la computadora. Puedes hacer lo que quieras. Aquí estás en la dimensión creativa. Permite ser como los niños y crea el laboratorio más fantástico que quieras. Puedes colocar tu laboratorio a donde tú quieras. Puede ser tan grande o tan pequeño que quieras. Cuando yo enseñaba el curso a los niños, me encantaba llegar a esta parte del curso porque tenían una imaginación fértil. Unos niños colocaban su laboratorio en el fondo del mar y podían llegar allí con un submarino. Y la forma del laboratorio era un domo de cristal transparente que podían ver a los pescados pasar y de repente pasaba un pulpo. Y me imagino que ya tienen una idea. De la forma que salían del laboratorio, era una máquina de burbuja. Se metían en esta máquina, se formaba una burbuja y se disparaba a la superficie. Pensé, ¡qué fantástico! Es una forma maravillosa de expresar la creatividad. Así es que, durante el ejercicio, déjate ir y conviértete en un niño y diviértete. ¡Gracias! 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 Gracias.